Me llamo Rebeca, tengo 16 años, pues que soy la más guapa de aquí, de Móstoles, y soy la más chula. Yo soy de las malas, yo soy la más malota de clase, por eso me respetan, porque soy la más. Y porque saben que cuando me vienen a mí yo voy a defender a todo el mundo. Es que yo suelo ser de pereas, y ya está, no hay más que decir. Es que me encantan las pereas, encima me encanta pelearme. ¿Qué miras, quieres una foto o qué?